Hey chicos, un nuevo vídeo y vamos a estar jugando a Ability Wars en Roblox Bueno, tengo un poco de poder, no es que haya empezado hoy, pero empecé hace dos días Y ya me compraba el puño, mi Dios, así que el reto de hoy será llegar a 3500 Bueno, a más de 3000 y nos pasemos ¿En dos días he conseguido 2310? Toma, me han dado, ¿quién se atreve a verme? Oye tú No, no, me está lanzando cartas Me está, si venga He matado a uno Eso no es ser divertido No puedo matarlo Me ha pegado, me quiere pegar Esto es muy malo Tú ven pa' aquí Ah, pero ese señor me mata, ¿cómo me mata? He conseguido muy pocos ¿Quién me ha lanzado una cosa rosa? Muérete señor, me pones de los nervios Que tú, toma No, no Ni se te ocurra No, no puede ser Venga, a esta te mueres Es que no le puedo tocar Es que si le toco No vale, ese sí le toca Ingresar Esta la gano Ña, 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 Ña Pero qué resiento Es que siempre me toca el primero En luchar Voy a perder Nunca he ganado Vamos a ver Venga Venga, que se tiren ya Yo digo que gana el que no lleva camiseta Uy Vamos a La tenéis ya Pues si, acá No Toma 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 ¿Dónde está? Jiji Me ha dado Le di Le di Le di No, no le di Me mato Es que nunca gano Vamos a hacer un duelo Joining A ver si gano Yo no estoy ganando Muchas veces Bueno Trash Ven, Pato ¿Qué puedo hacer? Uuuh Guau Muérase señor Uuuh Venga, por fin Volví a por ese Esto está me ha dado Imposible Imposible ser peor Toma torta Ay no Ahí va No, no No puede ser Es que Es que Es que Calle ¿Por qué? Es que ese señor Ese Ese señor Era muy bueno Ese era el problema Nunca Solo De Cosas De Muérase Muérase señor Eeeh Mate a Pepito Ven pa' aquí Uy Ese tiene rabo Ah No 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 sé por qué Digo No No voy a empezar Con eso Uah Los mato Todos Los mato Los mato Los mato Toma Ven pa' aquí Ay Corran ¿Te dicen? Guys I I No se lee En inglés Guys I How to get Monist Come on East Ah Soy rápido Ah Tú Fuiste tú Yo lo sé Tú Adiós Por si acaso Tú también Tú también Ven pa' aquí Adiós Ven pa' aquí Casi me das Toma Uh Ese Ese Quiero Es un Butter Es que me van a tirar Por atrás Es que Tengo planeado Un plan B Sí Amar No Caca Caca La caca me trae Tres 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 Un Tres ¿Qué ha pasado? Claro Las Invergueses Uy Tu banana Lo que seas Pato A ver qué es Si me Tres 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 ¿Qué hace? Haga que me mata Ese es más bueno Que yo Toma Salgo de aquí Ponla Tompito Ingresar Me había metido En la backroom A ver No creo que ni Consiga Tres Mil Pero Venga No soy Él Vamos a ver No se No se Atacan Tiene Miedo Uy Le da El backroom Y ha ganado Vamos a ver Ahí va El backroom Va en la derrota Toma Puñetazo Que le da El man Yo No se Que le ha ganado El backroom Cien por cien Ah Si Vivo No se Solo va a dar Puñetazos Al final Vale Ha ganado El man Uy Mira Yo quiero ser El último Venga Toma Mira Es que me va a tocar Con el No fastidies Que soy el último No No Estábamos Mira ahí Ay Ay Espera Aquí Soy el último Venga Que señor Que yo no quiero luchar contra gente No fastidies Hola Don Pepito Hola Don José Me muero Me muero Sufrir las Sufrir las Cunchcunches Ña Ña Ahí estoy Oye Hay una tarea De ir a las Backrooms No pueden dar Puñitos Oye ¿Que hay algo? A mi que no No hay Ah si Ah El gato Ah bueno Voy a escapar A este paso He encontrado Había visto Algo troll Hola Voy a ir otra vez Y hacer la tarea Esta Fin de Backrooms Gracias Bueno Eh May ¿Dónde está? Aquí Venga Ña Ña Venga Rápido Antes de que vaya Otra gente Vale Esta cosa Es completa Vamos a ir Por otro sitio De paso Que estamos Ña Que no hay nada Voy a matar A alguien Aunque no hay nadie Voy a escapar De aquí No No ¿Qué mucho Algo De ahora? Pero ¿Por qué Me muero De la nada? Tal vez Tengo Un simple Lime Che Mira Me falta 5 Y 9 Lo voy a matar 100% Adiós No Venga ¿Dónde está? Mira Corran A por el Venga 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 5 likes Se lo mató Yo Vale No lo puede Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Ese ¿Qué ha hecho? Mi amigo Yolingo Yolingo No lo va a matar Oye Oye ¿Qué hacía ese señor? Oye ¿Qué ha hecho eso? Adiós Mira Mira Menos mal El que lo ha hecho Se acaba de molir No me ha dado Esa cosa Toma Toma No Si venga Estoy saliendo Volando Oye ¿Por qué Así? Es que hay un poder Que es el Morase Ya he hecho Eso por Arrofarme Caca Ven pa' aquí Ven pa' aquí Uy Caca Ay No sé cuál es el real Ingresar A mí me faltan Tres Para los Tres Mil Oye Mira Somos tres Menos mal Mira Es que aparece otro Juro Que me tiro al mar Bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambié No Este es el Mielica Bueno Me va ganando Ah Ya has hecho Estética No Ah Duérmete No Esto es inmortal Ay 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 Venga De verdad He ganado Por fin Uy Ven pa' aquí Me va a matar Yo es que a este Lo he matado El rato Creo que gano Ay He ganado Un sano Tres mil ochenta Perfecto Quiero probar El uno Veamos Venga A ver Si También Me funciona Toma 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 Caca Pipi Muera Mira es que Es el mejor Ah No H8 Oye Esta señora Tiene puñitos blancos Le mataré Me va a matar Ay No Son muy largos Toma No Ah Se me ha bugueado A mi Nadie me pega Tudolingo Tudolingo Palubi Tudolubi Tudolubi No Ven Sal No 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 Hala Me cabreado No Es que 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 Mira No hay Esto Tudolingo Lo mataré En el momento Que Maté Tudolingo Este video Acabará Mágicamente Tudolingo No quiero Ponerme Más Estresante Ah Este es Contra el que He ganado Caca Toma No ¿Dónde Está Duolingo? Mira Es que Si se ha salido Duolingo Es el video Infinito Es que Sí Duolingo Toma Where is it? Mmm Ah Interesante Duolingo Paren Déjenme Vivir Tengo Que Matar No Ah Dejen Déjenme Corre Corre Yo No Uh Uh Yeah No sé Me van a matar Ay Un trago Jabón Ah Duolingo Me van a matar Tengo Lại